Música Ahí está el pitazo del árbitro Tenía toda la pinta de que iba a hacer gol Gana Colegiales en el arranque del partido Dos minutos, golazo de tiro libre Y pasaba la barrera de gol, no había chance Golazo de tiro libre, gana Colegiales Abre rápido el marcador De tiro libre, un arma fundamental para el equipo de Estrakia Busca por arriba, Barraca hace un empate Vendrá el disparo lindo, centro para Cabrito Le queda, viene, viene Mandarino Gol 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 de Barraca, Germán Mandarino Se viene Escatularo, solo Escatularo Mete contra el área Tiene el segundo Gol 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 de Cole Altamirano Marcó muy mal Barraca Marcó muy mal, ¿sabe por qué? Porque no se pudo acomodar nunca Desde que lo echaron a Demuner El agujero fue gigante Dos hombres entraban solos Se manda Sable para liquidar el centro atrás Mandarino, no, Quiles Engancha Quiles Se queda, enganchó mal Quiles La perdió Quiles Quiles, Quiles, Quiles Se la mandó Quiles Va para Escatularo Gol Líquida Colegiales Quiles Quiles Hizo una de más Sobre el final Sentencia a la tarde Escatularo Con el tercero Colegiales Tres Barracas Uno Líquido Tres 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 Retro Lo ¡Gracias!